La música me gusta, sé muy bien que a ti también La 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 la, la 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 Mira que linda guitarra estoy tocando La la la, escucha su sonido La 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 guitarra La 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 la, guitarra La 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 guitarra Soy una super estrella La música me gusta, sé muy bien que a ti también La 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 la, la 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 Mira este hermoso violín, estoy tocando Escucha su sonido Li 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 violín Bio violín, bio violín, bio violín La 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 guitarra Soy una super estrella La música me gusta, sé muy bien que a ti también La 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 la, la 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 Mira ese enorme piano Que tocó sin parar Oye su sonido La 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 piano Pia piano, pia piano Pia piano Li 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 La la guitarra soy una super estrella La música me gusta, sé muy bien que a ti también La 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 la, la 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 Mira ese gran tambor ¡Gracias!